Buenos días Madrid, soy Salva, profesor de Formación Profesional de Giza y miembro de la Coordinadora de Profesoras Preocupadas y Asamblea de Docentes de Giza, por donde iros baleares. Y hoy estoy aquí como un miembro, como representante de una lucha y queremos mandar un mensaje de optimismo después de más de tres semanas de orden definida. Recordaros que está suspendida que mañana, día 24, por el último trabajo de los docentes, las familias, los estudiantes y toda la comunidad de Baleares y toda España, saldremos a la calle a mostrarle al gobierno, tanto de la comunidad de Baleares como de España, que estamos en contra de todas sus políticas educativas. Desde Baleares llevamos más de dos años sufriendo los recortes y por aquí, en Madrid. No tenemos infraestructura, no tenemos... tenemos despedidos a más de mil profesores el año pasado. No se cubren las bajas hasta que no pasan 30 días. Podrían continuar con una larga y larga vista. Comentaros todavía quieren imponer, quieren imponer que hablamos inglés, que hablemos catalán y que hablemos español, que seamos tringües cuando nuestros gobernantes podrían aprender un poquito de inglés. Nos quieren obligar a que con la lonce, el catalán, el galego, el arquera, sean lenguas completamente desiguales. Lenguas que son co-ficiales, lo voy a recordar, co-ficiales, pero con la nueva lonce, pues se convertirán en lenguas de segunda categoría. También recordaros que estamos en contra de la lonce porque en Baleares, el gobierno de Baleares ha pagado a su encinado con 400.000 euros dos colegios del Opus 6. No queremos religión en la escuela. También el gobierno de Baleares no tiene nada más que hacer que denatar leyes y una es la ley de convivencia y la ley de símbolos. Los símbolos no quieren que aparezcan en los centros educativos y en la ley de convivencia. Los docentes no podemos hacer que nuestros alumnos puedan pensar y nosotros puedan transmitir aquel conocimiento en parte de la historia. Y ya para acabar, recordar que sí se puede, sí se puede y sí se puede. ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!